¡Vuela, vuela, pajarito! ¡Vuela, vuela, pajarito! ¡Ay, vuela, vuela, pajarito! ¡Vamos, vamos, solito! ¡Ay, vuela, 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 pajarito! ¡Vamos, vamos, solito! ¡Ay, vuela, vuela, pajarito! ¡Ay, vuela, 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 pajarito! ¡Vamos, vamos, al infinito! Y ajé, 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 que viva la calle arriba, que allá arriba es la vida mía, no se ha dado ni se da, ay, no se ha dado ni se da, ni aunque nos quieran matar. Y ajé, 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 la calle arriba, que allá arriba es la vida mía, no se ha dado ni se da, ni aunque nos quita. Y ajé, 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 que viva la calle arriba, que allá arriba es la vida mía, no se ha dado ni se da, ni aunque nos quita. Ay, viva, viva, ay, que nunca muera. Ay, viva, viva, ay, viva, 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 ay, que viva, viva, ay, que nunca muera. Y yo vuela, vuela el pajarito, ay, vuela el pajarito, ay, vuela el pajarito, nos vamos los dos solitos. Ay, tengo una caja de oro y elecitas de monedas Ay, para darle a mi moreno que se cumple lo que quiera Ay, morero Ay, no se ha dado, ay, ni por plata Ay, no se ha dado, ay, ni por plata Ay, no se ha dado Ay, huela, huela, pajarito Ay, huela más los pajaritos, nada más los dos solitos Ay, moreno Ay, moreno Ay, ajé que hay arriba Ay, ajé que hay arriba Ay, no se ha dado, ay, no se ha dado Ay, ni por oro Ay, ni por plata Ay, ajé que hay arriba Ay, ajé que hay arriba Ay, no se ha dado Ay, no se ha dado Viene Marlenis Domínguez a formar parte de este tremendo tamborito Que suene a los tambores ¿Y cuál es el tamborito que viene? ¿Qué es lo que trae Marlenis Domínguez? No, no, yo quiero anunciar algo de Marlenis Domínguez Ustedes saben, muchos tamboritos La trayectoria viene de muchos años Ay, Dios mío Eso era lo que yo quería escuchar Donde la gente se enamora fácilmente ¿Tú sabes cómo se llama eso? Belsi Samaniego Varita de escoba Claro que se llama Y filmaciones Robles Humildemente Varita de escoba Busqué La varita de pescar Ay, la varita Ay, la varita Yo me voy a embarillar Ay, ay, ajá Llore, ore Yo me voy a embarillar Ay, mi varita Si yo pudiera De un romper Si yo te cobro nada Ay, ay, ajá Y ojo Jue La varita De marillar Y ore Aire La varita De pescar Por una calle Me voy Por la otra Doy la vuelta Vida mía Si usted me quiere Déjeme la puerta abierta Y en mi puerta Se me unirá Y en la venta No una flor Que mi alma Voz, la varita De pescar De amor De amor No una flor Porque la varita De pescar Ay, oreja De la varita De pescar Ay, mi varita Si yo pudiera De un romper Si yo te coronaba No una flor Que mi alma De una flor De una flor Que mi alma De una flor De una flor Ay, mi barita, si yo pudiera derondarme así, selus se coronabanась A lloré, ojé, la bará de yo pescara A lloré, ojé, la bará de yo pescara A lloré, ojé, la bará de 격cara A lloré, ojé, la bará de yo pescara ¡Aquí está la noche, qué lejos que está el camino! ¡De muy lejos he venido, pero al fin estoy contigo! ¡Ay, oreja, oreja, la vara de María! ¡Ajá! 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 ¡Ajá ! Ábreme la puerta, mira que llegué, faltaba de parranda y de ti no me acordé. Qué oscura que está la noche, qué lejos, qué tal camino, mucho trabajo pasé, pero al fin estoy contigo. Ábreme la puerta, mira que llegué, faltaba de parranda y de ti no me acordé. ¡Ay, ábreme la puerta, mi vida, mira que llegué, yo me fui de parranda y de ti no me acordé! Ábreme la puerta, mira que llegué, faltaba de parranda y de ti no me acordé. ¡Ay, ábreme la puerta, muchacho, mira que llegué, yo me fui de parranda y de ti no me acordé! Ábreme la puerta, mira que llegué, faltaba de parranda y de ti no me acordé. ¡Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, yo me fui de parranda y de ti no me acordé! ¡Ay, ábreme la puerta, mira que llegué, yo andaba de parranda y de ti no me acordé! ¡Ay, ábreme la puerta, mi vida, mira que llegué, yo me fui de parranda y de ti no me acordé! Ábreme la puerta, mira que llegué, faltaba de parranda y de ti no me acordé. ¡Ay, ábreme la puerta, mi vida, mira que llegué, yo me fui de parranda y de ti no me acordé! Ábreme la puerta, mi vida, yo andaba de parranda y de ti no me acordé. ¡Ay, ábreme la puerta, muchacho, mira que llegué, yo me fui de parranda y de ti no me acordé! Ábreme la puerta, mira que llegué, faltaba de parranda y de ti no me acordé. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Firma, Soma Robe, mi papá, te ayú! Vaya compadre, que bien, que bien, ¿todavía están picados? ¡Eh! ¡Picaron el papayo con los tamboritos, ah! Eso quería preguntar, ¿qué le parece al pueblo barameño? ¿Viene la cantadera o viene un tamborito más? ¿Qué le gusta, qué le gustaría? ¿Qué? Bien, yo quiero dar la bienvenida por acá a otra de las buenas amistades, sí, claro que sí. Toda mi gente que está gozando la parranda, saludo mi gente, bienvenidos. ¡Feliz López! ¡Chas! Definitivamente, hermanito mío. Estamos por acá gozando la tremenda parranda. Gracias, Feli López. Filmaciones Roble. Yo quisiera escuchar algo de lo que es netamente de los tambores y la caja, así, un paseo cuariado así, pam, pam, pam. Tambor y caja, pam, pam, antes de que conocemos lo que viene la cantalante. ¿Qué? Un cuariado, un cuariado, un cuariado, un cuariado, un cuariado, a ver. De tambor, los dos, los dos, los tambores, las cajas, pam, pam. Eso. Todos juntos. Tan, tan. Tan, 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 tan. Algo nato, así como un pasillo, plah. Eso. No lo dan. No puede ser posible el barro si tan, tan, tan. Eh, ¿te diste cuenta? Tienes un tamborito en silencio sin cantalante, solamente ustedes. Pa, pa. Eso. 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 Ahí, 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 ahí. Ta, 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 ta. Eso. Eso es lo que yo quería escuchar, hermano. Definitivamente que sí. ¿Cómo es el nombre de la cantalante que viene a participar en esta ocasión? Elin Ortega. Ok. Definitivamente, señores y señores, ¿qué es tan bonito va a cantar Elin? ¡Ajá! Dios mío, ¿te diste cuenta? ¿Alguno sabe de cosecha? ¿Sabe cómo se siembra? Sí. Tumbá al monte, quemarlo y después gira la siembra. ¡Coge, muchachos, el arroz, compadre! Sí. ¡Eh! ¡Plencha del juro para bellísima, clase pa "'Logando a un bajo sede! ¡Ay! Yo siembro de aquí pa allá! ¡ seus finales por allá! ¡Si. Yo siempre de allá pazag-a! ¡Si! Yo siempre de aquí pa allá! ¡Si. Yo siempre dö la yo conmeral! ¡Y! Yo siempre de allá pa'á! ¡Si. ¡Si. ¡Dígale a ese moreno que yo no tengo quien me quiera! ¡Dígale a ese moreno que yo no tengo quien me quiera! ¡Dígale a ese moreno que yo no tengo quien me quiera! ¡Dígale a ese moreno que yo no tengo quien me quiera! ¡Dígale a ese moreno que yo no tengo quien me quiera! ¡Dígale a ese moreno que yo no tengo quien me quiera! ¡Dígale a ese moreno que yo no tengo quien me quiera! Ay, dígale a ese moreno... Ay, dígale a ese moreno... Ay, dígale a ese moreno... Yo no tengo quien me quiera. Ay, dígale a ese moreno que estoy soída y que estoy soltera. ¡Ay, dígale ese moreno! ¡Ay, dígale ese moreno! ¡Ay, dígale ese moreno! ¡Ay, dígale ese moreno! ¡Ay, coge morano el arroz que lo vamos a resembrar! Ay, coge mi vida el arroz que lo vamos a resembrar Ay, coge mi vida el arroz que lo vamos a resembrar Ay, nos ponemos las cutarras y nos vayamos a la quebra Ay, coge mi vida el arroz que lo vamos a resembrar Ay, coge mi vida el arroz que lo vamos a resembrar Ay, coge mi vida el arroz que lo vamos a resembrar Ay, yo siembro de aquí pa'lá, ay, yo siembro de allá pa'lá, ay, yo siembro de aquí pa'lá, ay, yo siembro de allá 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 pa'lá, ay, Llamen a Cristian que nunca dice no voy Él dice no llego Pero mi hermano Cristian Pérez Estaba muy contento mi compadre Cristian El dueño de la guitarra Es que aquí hay una sola guitarra para una muchacha que suena Hay una sola ¿Quieren feliz cumpleaños? Vamos a grabar el feliz cumpleaños Se lo voy a cantar a Cristian Pérez Feliz cumpleaños No compadre Cumpleaños Cumpleaños feliz El que quiere venir a personarse un momentito Porque es un momento especial Puede venir que lo sienta de su corazón Y le cantamos el feliz cumpleaños a Cristian Son novelas ¿Son novelas? Sí Una por cada cien años Una por cada hijo que le está diciendo feliz cumpleaños Ok Prendasela ¿Veis? Las novelitas Los dos corazones Eso Son dos corazones Qué lindo Espera, espera, espera Espera, espera Filmaciones Robles Humildemente Gracias Y son dos corazones dorados El mismo color Dice así Va Llámese a decir Que ese taxi sí llega Cuando veis y prenda Yo empiezo a cantar Sí voy Él nunca dice que no Pero nunca llega Sí llega, sí llega Es mi hermanazo Si voy a enamorarme de nuevo Sí Dice así Vamos a celebrar el cumpleaños Cantarlo con mucho cariño Y dice así Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que tú cumplas Cristian Pérez Muchos años Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Que tú cumplas Rompecorazones Rompecorazones Muchos años Yo te estoy atado Lio Que la vela Lalo Solo anhela Decir Que tú cumplas Pero muchos años Feliz Hay que me duele un dedo Hay que me duele en dos Hay que me duele en la Y eso lo sabe Dios Vamos a la cama Que hay que descansar Vamos a la cama Que hay que descansar Para que mañana Podamos madrugar Para que mañana Cristian Podamos madrugar Que vive aquí Que Dios me los bendiga Felicidades Dios te bendiga Cristian Gracias compadre Gracias Gracias Bexy hermanita Gracias a todos Todos los que han llegado Y los que no han podido llegar Muchas gracias Cuidado que te busco Allá en la casa mía está la peluca Cristian Voy a decir algo Yo soy una mujer de pocas palabras Pero muchos hechos Quiero desearte un feliz cumpleaños Cristian Pérez Cristian Pérez No es nada más un amigo Cristian Pérez Es un hermano Un hermano Tenemos 30 años de amistad En la familia lo queremos muchísimo Muchísimo Es una persona muy especial para mí Y aquí estoy para ti siempre Te quiero un mundo Feliz, feliz, feliz cumpleaños Porque estás viendo tan guapo Oye, oye yo quiero las palabras Quiero escuchar las palabras de Cristian Yo sé que está conmovido, nostálgico Esas palabras van a salir del corazón De esas entrañas del corazón Cristian Pérez Así que bueno Este público que vino 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 a respaldarte Vino a darte ese granito de arena Ese granito de apoyo Este tremendo espectáculo Y yo sé que tienes palabras muy hermosas Para este selecto público Bueno, sí, gracias Checo Bamba Muchas gracias Chequelín Compadre Helio Campeón sin corona Gracias a los guitarristas Eliserio Felipe Apolayo Bueno, si me pongo a mencionarlos A todos nos terminamos Mi jefe Del sindicato de transporte De la chorrera Divi Y señora Yuska Rangel Y para ti mi reina bella Dueña de mi corazón Muchas gracias Por todo A los tamboritos que vengan Y se tiren una Una tonada Hay que darle gracias a papá Dios Por este bendecido día Muy lindo Muy lindo para nosotros Y gracias a todos ustedes Por acompañarnos Bueno, yo también quiero darle gracias a Dios Y gracias a ustedes Por haberme permitido Transatarme este bello escenario Vienen los tamboritos Voy a quedarme en mesa Voy a seguir compartiendo Oye, qué gusto hermano Vienen los tambores Cerramos El feliz cumpleaños de Cristian Pérez Cha, cha, cha Ponga los tambores Que un baje Ajá Venga la canta adelante Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha Hoy también quiero darle las gracias a Filmaciones Robles Igual manera al Facebook de Orpidio Castro Por haber cubrido todo el evento acá en el área de la Mitra, gracias hermano gracias a su esposa a Pillita que está por ahí también gracias a esa gente buena a mi esposa Gloria que me acompaña gracias mil, me los llevo en el corazón rumbo a la 24 de diciembre yo pensaba que si voy a Patarien, mira se queda la 24 de diciembre ok, checo banda gracias hermano nos vemos el cumpleaños a la Pillita próximamente estaremos anunciando Cesarín Ureña yo un saludo fripa, fripa, aguante ay, ay, ay disculpe yo tengo una perra que si me forra y que coge venosa y risorra yo tengo una perra que si me forra y que coge y que coge venosa y que coge venosa y que coge venosa y que coge venosa yo tengo una perra que si me forra y que coge venosa y que coge venosa y que coge venosa Gracias. 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 Gracias.